DJ Chinita Ponte a moverlo, baila, baila, ponte a moverlo Loco, loco me pones a mí, tu estilo es de lucir Rompe marcas, zumba cadera, en la pista no eres cualquiera Dale, dale para abajo, dale, dale para arriba Sica, morena, atrevida, ay chiquita también la mitad Baila, ponte a moverlo, baila, baila, ponte a moverlo Baila, ponte a moverlo, baila, ponte a moverlo Baila, ponte a moverlo, baila, ponte a moverlo Me cuento curioso, ponte a moverlo, para soñacerte Poniendo risa, nalga, cigarrito, moleta Ponte a moverlo, ponte a moverlo Policío, pola, policío, pola Policío, pola, policío, pola Yo DJ Chinita, suelta la pena Ya tú sabes qué es lo que es, de parte de Tringue Boys Rats DJ Chinita, 502, la puta represent El técnico, ¿eh? Ya sí, el técnico, ah? Ja, ja, ya Oh, sí La policía, policía, pola La policía, policía, pola Oh, policía, pola La policía, pola Presión, 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 presión Para atrás, para atrás Presión, presión, presión Adelante las solteras Adelante las solteras Ponte en cuatro Ponte en cuatro, ponte en cuatro Y en romba, traú, sangueta, bogota, mineralita Opresión, 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 opresión Para atrás, para atrás, para atrás Policía, 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 policía ¡Miren dónde están las mujeres! ¡Hot, hot! ¡Tengo chalao! P-B-P-P-P-P! ¡Sufra, pittorey! ¡Ay, ay! ¡Majot! Quiero gola chica sexy que se mueva bien hot Que se mueva rico y que no tenga pena Quiero gola chica sexy que se mueva bien hot Que lo haga pui Y que no tenga pena Que se ponga hilo pui Que se ponga pungu Que se ponga mini La duca la duca dar a ti ya fe tuya La Diferencia Quiero una chica sexy dentro de la pista ya Y que se quite el hilo, y que no tenga pena Quiero una chica sexy dentro de la pista ya Que se quite el pum pum ya, y que no tenga pena Quiero una chica sexy dentro de la pista ya Que se quite la minifalga, y que no tenga pena Que se lo quite lento, y suavecito Y me lo haga rico, la tenga la tenga dar a ti ya fea tuya Vamos la ruga, yo a pinar, y dole la unilipa y un ale Vamos la ruga, yo a freno, hay un zingar y una bolita Vamos la ruga, y lleno lleno de papando, y batele van a go Vamos la ruga, pachi ¡Qué mucho más! ¡Único y original! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.